Te cuento que hace unos días hablábamos de las elecciones, hablábamos si había sustentabilidad o no, hablábamos de que entre 27 postulantes que se presentaron el 13 de agosto se debieron imprimir más de 36 millones de boletas. Y encontramos un caso donde podemos decir hubo elecciones sustentables. Esto fue en el municipio de Lomas de Zamora, por eso vamos a hablar con Emiliano Baloyra, secretario de Ambiente del partido de Lomas de Zamora. Emiliano, muy buenas tardes. La Melga y Pablo Gau te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Buen día. Buen día. La verdad, gracias por atendernos y gracias también por hacer que un partido como el de Lomas de Zamora tenga elecciones sustentables. Nosotros que veníamos cubriendo y mirando con lupa estas PASO, veíamos que no hubo tratamiento de gestión de residuos, que había mucha impresión de boletas. Y contanos qué ejemplo trajo de Lomas de Zamora que podrían replicar otros partidos, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en el país. Sí, a ver, bueno, esta propuesta surgió del diálogo con vecinos y vecinas de Lomas de Zamora que están comprometidas con el ambiente. Y junto a la provincia de Buenos Aires tomamos esta propuesta y juntos llevamos adelante lo que denominamos elecciones sustentables, que tiene que ver precisamente o puntualmente con darle destino sustentable a las boletas que se utilizaron en el día de la elección. Esa es la idea, potenciar el trabajo de los cartoneros y de las cartoneras, de las cooperativas que están inscritas en Lomas de Zamora, de los motocardos, de... bueno, con la logística del municipio, que aporta el municipio de alguna forma, logramos que todas esas boletas, que todo ese papel pueda volver al circuito productivo, ¿no? A esto que nosotros denominamos la economía circular, este... darle de alguna forma trabajo a los cartoneros, ¿no? Que ese es un poco el objetivo, ir formalizando cada vez más el trabajo de los cartoneros y las cartoneras de Lomas y, por otro lado, no enviar a enterramiento esos residuos que pueden reutilizarse. Entonces, Emiliano, vamos por partes. Esto fue un acuerdo o en colaboración con el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, el partido... En conjunto, sí, sí. El partido de Lomas de Zamora y hubo recuperadores urbanos, que fueron... Exactamente. Una vez terminado el acto eleccionario, fueron con bolsas. ¿Cómo recogieron o cómo recolectaron todo el material sobrante? Cuando digo material sobrante, papel. ¿Cómo se recolectó, cómo se hizo y en cuántas escuelas de Lomas de Zamora? Lo que hicimos primero fue repartir los bolsones, los BICUAC, a cada una de las escuelas donde se iba a llevar adelante el acto eleccionario. En esos bolsones, los responsables de escuelas, las autoridades educativas, tenían que, y también con la colaboración de los fiscales generales, teníamos que, y los presidentes de mesa, que juntar todos los sobrantes de las boletas de cada establecimiento educativo y volcarlo en ese bolsón. Ese bolsón, al otro día, iba a ser retirado por los recuperadores urbanos, ¿no? Por las cooperativas que están inscritas en Lomas de Zamora y que iban a ir a cada escuela, a cada establecimiento educativo a retirar este bolsón. La información que yo tengo es que se recuperaron 8 toneladas de residuos. Sí, exactamente. Eso, evitamos que no vayan a enterramiento. Ese es el dato puntual, ¿no? Ustedes saben que nosotros, bueno, tenemos el destino de los residuos en el CEAMSE, pero por cada tonelada que enviamos al CEAMSE, el municipio paga por tonelada. Entonces, eso se evitó llevar a relleno sanitario. Se incorporó, digamos, a los nodos. Los nodos son donde las cooperativas de Lomas trabajan. Ese papel fue picado, triturado y enfardado para, de vuelta después, ingresar al circuito económico, ¿no? Entonces, podemos decir que Lomas de Zamora tuvo una elección sustentable y que entendió lo que es la problemática que hoy tienen estas elecciones de papel. La consulta voy más allá, entonces. Vos dijiste al principio que vecinos y vecinas entregaron o acercaron propuestas. ¿Cómo fue esa comunicación con los vecinos? ¿Cómo escucharon esta problemática o este pedido de los vecinos para poder implementarla? Porque me parece que ahí está el punto inicial y, digamos, el que destraba este gran acertijo, ¿no? Sí, nosotros tenemos una decisión ya de hace rato, desde el municipio de Lomas de Zamora, que se presentó el programa Ecoloma, que fue presentado por Martín Zaurralde hace cuatro años atrás. Una de las premisas que nos pidió en su momento fue el diálogo permanente con la comunidad, ¿no? Y la participación de la comunidad, la participación ciudadana en materia ambiental, ¿no? Fue, digamos, colocado como un tema prioritario en la agenda de gestión, eso por un lado. Y por otro lado, esto, la premisa de incorporar a la participación de la ciudadanía, de la comunidad. Y constantemente estamos escuchando y, digamos, yendo a instituciones intermedias. Y, bueno, surgió esta propuesta de vecinos y vecinas y la tomamos rápidamente. La hablamos con la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires inmediatamente tomó el tema. Y, bueno, en conjunto llevamos adelante esta actividad, esta acción concreta, que son elecciones sustentables y, como siempre decimos, reutilizamos el papel y todo esto que vinimos contando, pero también buscamos que, digamos, que el municipio, que la ciudad sea cada vez más sustentable y que tenga, digamos, acciones concretas con la participación de los vecinos y vecinas, ¿no? Emiliano, aprovecho y salgo un poco de las elecciones y aprovecho que te tengo en línea entendiendo que Lomas de Zamora, como vos decías, es uno de los municipios florecientes, podemos decir, de la zona sur. Es un municipio al cual visito y conozco bastante. Entonces, quería que nos cuentes un poquito cuál es la realidad ambiental, entendiendo que la urbanización ha cambiado bastante en el municipio y también que hay industria. ¿Cuáles serían, como para que nos cuentes, la problemática actual, qué tenés en el debe y qué tenés en el haber? A ver, venimos trabajando muy fuerte con el tema de recuperación de basurales, o sea, puestas en valor de espacios degradados, con un programa que se llama Ahora Verde. Hemos recuperado ya más de 85 basurales o medianos basurales, digamos, y eso es algo que tenemos que seguir trabajando, pero también en enseñarle, en sensibilizar a la población en el cuidado de esto, ¿no? En que el residuo hay que separarlo y que no hay que tirarlo en ninguna esquina, sino que esperar que el servicio, digamos, de recolección pase por cada domicilio. Eso por un lado. Por otro lado, estamos trabajando muy fuerte también en materia de forestación. En todo Loma de Zamora hemos plantado más de 12.000 ejemplares de distintas especies en todo Loma de Zamora, en plazas, en la ribera, ¿no? Hemos hecho un trabajo bastante fuerte en la ribera sur de nuestro distrito, ¿no? Bueno, después, por otro lado, estamos trabajando muy fuerte en el plumón verde de nuestro municipio, en la Reserva Municipal Santa Catalina. Ahí también hemos generado y hemos puesto en valor todo un espacio de esparcimiento y hemos plantado, bueno, el Bosque de los Miradores, hemos inaugurado junto a la Provincia de Buenos Aires, junto a la Ministra Daniela Vilar, un aula ambiental. Nos parece que todas estas acciones son necesarias y que construyen ambientalismo, ¿no? Que es lo que buscamos, es lo que buscamos cada vez más vecinos participando del ambiente y entendiendo que es un bien colectivo que todos tenemos que cuidar y proteger, ¿no? Exactamente, y el mejor ejemplo es justamente cuando elegimos a nuestras autoridades también mostrar que ese proceso eleccionario, en el caso de las PASO, ha sido sustentable en el municipio. Emiliano, muchísimas gracias por el contacto y será hasta la próxima. Será hasta la próxima, te agradezco mucho el llamado. Ahora sobran de buena semana. Y era Emiliano Balóira, Secretario de Ambiente de Loma de Zamora, que nos trajo a la mesa una problemática que nosotros creíamos que no estaba siendo tratada y que por suerte el municipio, conjuntamente con la Provincia de Buenos Aires, llevó la recolección de este sobrante, que es un buen ejemplo. Ojalá pudiese replicar en otros municipios, no solo en la provincia, sino en el país. En todo el país, claro. Y utilizando bolsas de recolección, estas famosas Big Bags. Las Big Bags, claro, son las grandes las que usan los recolectores, sí. Muy interesante eso de que también nosotros, como ciudadanos, podemos trabajar de esa forma. Porque fíjate que los hicieron trabajar a los fiscales, a las autoridades de mesa. Ya a la larga, somos todos. Somos todos, claro. Somos todos ciudadanos que necesitamos trabajar. Pero también lo otro bueno que rescatábamos y que recalcábamos es que fue una iniciativa de los vecinos. Entonces esto habla de la escucha, ¿viste? Cuando a veces reclamamos que los funcionarios nos escuchen, bueno, esto habla de que hubo oído, que hubo escucha y que pudo haber una articulación privada, público, porque fue a través de un privado, de una persona, de unos vecinos, que fue al sector público y les dijo, señores, necesito que se empiece a recolectar este sobrante. ¿Por casualidad Pato Marino no vivía en Lomas? No, no sé si la escucharon a Pato Marino, no. Sé que no vive en Lomas, pero sí que bueno que podamos tener un poquito de estos ejemplos, entendiendo que es una problemática importante y además porque descubríamos el otro día que se imprimieron más de 36 millones de boletas. Increíble. Entonces tenemos que ver, tenemos que empezar a ver cómo lo podemos bajar ese impacto, cómo podemos minimizar, no me salía la palabra, minimizar ese impacto de una manera respetuosa con el ambiente y también entendiendo que tenemos que ser respetuosos al momento de elegir y al momento de tener nuestras autoridades o nuestros gobernantes, al momento de elegir nuestros gobernantes, porque algunos hablaban de las famosas cruces, ¿viste? En la lista, otros hablaban de la electrónica, que no anduvo muy bien en la ciudad, pero bueno, hay que buscarle la vuelta.